Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren sumamente bien. En esta ocasión traigo este videíto sobre abriendo perfumes, que me gusta mucho ver ese tipo de... ese tipo de video de perfumes, es mío. Ese tipo de... ese tipo de videos, ahora sí ya, ahora sí ya quedó bien. Ese tipo de videos donde muestran como primeras impresiones sobre una fragancia, ¿no? Así. Y me gusta mucho ver ese tipo de contenido y recién acabo de ir a traer este perfumito y quería hacer un video así, ¿no? Mostrándoles a ver qué tal el primer vistazo hacia este perfumito de aquí que acabo de comprar. Y pues bueno, voy a estar abriendo eso y este peluchito de por aquí que me obsequiaron. Y pues vamos a abrir primero el... el... el peluchito. Vean, es uno muy bonito. Y este es de Docschao. Es un... ajá, es de la marca Docschao, me lo obsequiaron. Y vean lo bonito que está. Bueno, ya quedó aquí la... la basurita. Una bolsa normal de plástico. Ay, miren qué bonito. Está bien papá... apapachable. Está muy bonito. Quiero que lo vean. ¿Ya lo vieron? Está hermoso. Estos, este, lo suelen tener los promotores de venta por comprar, sí, en esta cantidad. Pero pues a mí me lo obsequiaron. Quiero que vean qué bonito. Está bien apapachable. Lo voy a poner ahí en mis perfumes. Tengo otro. Ya me habían obsequiado otro de estos peluchitos. Déjenselos mostrar. Y pues este es el otro que tengo. Quiero que lo vean. Están bien bonitos, curiosos. Son apapachables. Estos los tengo aquí al lado de mis perfumes. Y pues ya tendría dos perritos más, ¿no? Bueno, otro que es... le va a hacer compañía. Así que bueno. Primero quería mostrar ese perrito que me obsequiaron. Y ahora sí vamos a abrir el perfumito de este de aquí. Que estaría haciendo primeras impresiones de Elizabeth Arden Esplendor. Pueden ver ahí está totalmente nuevo. Y... Quiero comentarles que este perfume tenía muchas ganas de probarlo. Tenía muchas, muchas ganas de probar este perfumito. Uy. ¿Qué se dice? Dios mío. A primeras instancias... Huele demasiado. Le acabo de quitar el plástico. Vean, aquí lo tengo. No lo he destapado. No voy a editar tanto esta parte. Y ya huele. Me da miedo que venga roto. Que no creo. La caja se siente muy chistoso el cartoncito. Se siente muy padre. Dura 36. Tres meses. Bueno, ahí nos dice esplendor. Vamos a destaparlo. Chicos, huele un montón. Ay, qué bonito. A ver. Espero de que no venga roto. Bueno, aquí está la caja. La vamos a poner por aquí. Ay, vean qué hermosura. Está bien hermoso el frasco. No viene roto. Yo pensé que venía roto. Pero quiero que vean. Pero quiero que vean. Está hermosísimo. No inventen. Parece un frasco muy vintage. Aquí trae la famosa Red Door de Elizabeth Darden. Trae sus iniciales. Ay, huele riquísimo. En serio. No lo he atomizado y... Vamos a... Ok, huele mucho a mi perfume aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Ay, vamos a ver. Pensé que iba a ser muy diferente el aroma. Me imaginaba otro tipo de... Me estaba imaginando... Me estaba imaginando... Otro tipo de aroma. Este... Sí. Wow. Estaba yo pensando que iba a ser un aroma muy distinto. Por ahí... Por ahí... Habían... Visto unos comentarios. Me animé mucho por la... Una reseña. No recuerdo el nombre del canal. Pero es una señora que la verdad me gusta mucho como describe los perfumes. Ella es española. Les voy a dejar una fotito de aquí de la reseña que me animó a comprar este perfume. No, esperen. Va cambiando, va cambiando. Ok, va evolucionando muy rápido ya el perfume. La salida la siento un tanto fuerte... Tipo... Como clavo. Un olor a clavo. Y... Esto se supone que en su salida tiene piña. La verdad yo no la siento. Se supone que tiene piña en la salida por lo que recuerdo. Me huele mucho a clavo en la salida. Pero ya secando más el perfume... No deja un rastro para nada. Grasoso. Eso me gusta mucho en una fragancia. Ya secando es un aroma... Yo me imaginaba que iba a ser tipo retro. Como Sunflowers de Elizabeth Arden. Que no huele nada a vintage. Pero sí es un aroma muy noventero. Y esto... Me imaginaba que iba a ser muy de ese estilo. Hacia aroma retro. Pero esto es un aroma totalmente... A mí se me asemeja a un aroma totalmente vintage. Es la palabra que estaba buscando. Me imaginaba que iba a ser un aroma así más al estilo de Sunflowers. Algo muy disfrutable. Es disfrutable sí. Pero... Esto es un poco más pesado. Muy de la onda. Para... Como el Chanel 5. De ese tipo de aroma. No digo que sea un dub ni un clon. Es tipo aroma Chanel 5. Así más o menos me recuerda como a ese tipo de perfumes. Como al Chanel clásico. De la misma onda. No digo que sean iguales. Pero ya se está ablandando un poco más. Se están notando más las flores blancas. Estos perfumes de Elizabeth Arden. Como saben. Tienen una infinidad de notas. De primeras instancias. Siento que es un aroma riquísimo. Es delicioso. Pero... Creo que... Tienes que usarlo varias veces para... Aprender a llevarte bien con él. Es riquísimo. Sí me ha gustado. Me sorprendió el aroma. Pensé que iba a ser sumamente diferente. Es muy vintage. No es... Siento que este perfume a alguien joven no le va a gustar. Pero pues bueno. A mí me gustan este tipo de aromas. La verdad es que la botella es una monada. Y encantado con Esplendor de Elizabeth Arden. Ahora sí. Ya sería todo por este video. Voy a tratar de hacer algunos más así. A ver si puedo comprar algunos otros perfumitos. Voy a tratar de comprar un poco más de esta línea de Elizabeth Arden. Me ha sorprendido bastante la verdad. He probado unos que otros ahí en Tester. Y es que estoy entre estos y los bebé. Quiero como que completar estas dos líneas. Así que pues bueno. Ya estaré viendo porque también ya le eché los ojitos a unos bodys de Benetton. A la Sisterland. Igual de Benetton. No, no, no sé. Es pura gastadera con este vicio. Así que nada. Esto ya sería todo. Creo que ya me alargué demasiado. Y nos estaríamos viendo en un próximo video. Se me cuidan y... Bye, bye.